¿Cómo están? Buen día, todo muy bien, por suerte. Bueno, calculo Facundo que contento con esta victoria y otra vez que los murciélagos nos meten en semifinales, digo, es algo importantísimo porque nos tienen acostumbrados a este tipo de resultados. Sí, la verdad, bueno, recién tomamos un poco de noción, ¿no? La verdad que estaba un poquito compleja la clasificación. Y cuando salimos campeones del mundo el año pasado, en agosto, en Birmingham, nos pasó exactamente lo mismo. Empezaron empatando los dos partidos, el tercero se ganó y nomás uno a cero, se clasificó y bueno, después se logró coronar el campeonato. Ojalá que ese sea el camino que se repita. La verdad que los equipos están todos muy parejos, muy intensos y nada, hoy contentos. Y bueno, ahora tienen mañana los chicos día libre y a ver a la tarde cómo termina el otro grupo, ¿no? Para ver si nos toca enfrentarnos con Brasil o Francia, a ver cómo se encamina la llave de semifinal. ¿Qué preferimos? Y a un paso nuevamente de estar en medalla. La verdad que esta instancia, cualquiera de los dos o cualquier equipo, es difícil. Nada, a Japón le tocó perder los tres partidos en nuestro grupo, pero un rival muy difícil, ¿no? Muy difícil que hasta el final nos tuvieron ahí sufriendo, quizás que con un gol que a ellos no los llevaba nada, nos podían haber dejado afuera de la semifinal, ¿no? Así que nada, tocó muy parejo, muy intenso en los equipos, así que nada, con Brasil nos conocemos un poquito más. Los partidos son mucho más lindos, más picantes, además los mismos jugadores se conocen mucho porque hay muchos jugadores argentinos que van a jugar la Liga Brasilera de la selección. Así que nada, es un alimento especial. Pero bueno, si sea Francia también, al que sea le tendremos que ganar y meternos en juego. No, Facundo, te preguntaba que para armar la agenda ya y tenerlo pegado en la heladera, ¿cuándo sería el gran partido? Aunque todavía no tienen rival, pero me imagino que ya está la fecha. Es el próximo jueves. El próximo jueves, no recuerdo si es 8.30 de la mañana ahora, la verdad, porque por ahí por una cuestión de cábalo o algo, no suelo, me quedo ahí, siempre miro la primera instancia y nada, no, ahora recién estoy tomando un poco de noción, me acabo de bajar de la tribuna, estar con los chicos enseguida. Y ahora, a ver, el jueves es por la mañana, no sé si es 8.30, 6.30, también tendremos que ver. Bueno, la sigue, la gestión nuestra, ahora.